¡Cambra! ¡Y el Arcángel Gabriel! ¡El Gazir! Os voy a explicar el Random Mode que les toca, la primera ronda que les toca a Cambra y a Gazir, será temáticas, como ya hemos visto antes. Serán dos temáticas que cambiarán a los 60 segundos y harán 8x8, dos patrones. ¿Vale, chicos? A ver quién empieza. Oye, choque generacional. Cambra muchos años haciendo freestyle desde la calle, Gazir, no tantos, pero llegando arriba del todo. Oye, este freestyle hay que disfrutarlo y hay que sentirlo. ¡Y Valencia! ¡Las artes y las ciencias te necesitan! ¡Diverse! ¡Let's go! ¡Las artes y las ciencias te necesitan! ¡Las artes y las ciencias te necesitan! ¡No! Aquel que no tiene pandillas, el encargado de recoger las toallas, los vasos, las sillas… ¡Eres el niño, primo! Aquel que no tiene pandilla porque es un deprimido. Ah, sí, una pandilla sí que ha tenido. Eran negros de su barrio y siempre le mandan al chino. Le mandan al chino, jefe. El negro de mi barrio me ha votado un millón de veces. Yo también tengo colegas mequetrefe. Ya hice lo tuyo, ahora gana tú una FMS. ¡Oh, yes! Desde luego, en la pandilla yo recojo todas las toallas del suelo, los vasos y los platos del llevo porque ninguno de mi pandilla falta el respeto a los camareros. ¡Díselo! Los de mi pandilla son camareros, se lo agradecen a los tuyos al menos. El respeto por los camareros, nosotros respeto y trabajo por el ser obrero. Yo tengo una pandilla que sale de clase y tiene un aerosol que brilla. No tienen una linternilla, Gacir se va a pintar y tiene que usar cerillas. ¡Oyo! No usan cerillas de verdad, pero no pilló la serie el compañero. Antes estaba en el parque, antes si era obrero, ahora es la serie pues solo mata por el dinero. ¡Oh! Es lo que hace en el track y por eso yo sí que voy a ganarte. En el juego del calamar, con Gacir como contrincante, cada vez tienes el hoyo más grande. ¡Oh, yes! ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¿Habéis visto lo que ha hecho dentro de esta improvisación? Con el juego del calamar le sale un letrón. Con pandilla no. ¡Última! ¿Por qué? ¿Por qué será? Esto en HBO y él lo verá. La pandilla en la calle y en la calle no está. Hay unos que te estafan y no lo hacen por WhatsApp, maní. ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Oh! Dale, hermano, vamos a calentarnos un poquito. Va, va, va. Round two. Minuto de sangre. DJ Ver, ¿se lo tienes? Valencia estamos. Pues pon esas manos en el cielo. Y arriba y abajo. 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 Y se lo damos en tres. Tres, dos, dos. Minutos de sangre empiezo yo. Como que suena la alarma. Este chaval se las piensa. Ahora te viene el karma. Me juego diez mil pavos a que si te metes en YouTube en el suyo sale cambra. Y el vídeo en rojo. Hasta la mitad. Pa' saber de qué me vas a tirar. Con calidad. Porque esa es tu especialidad. La mía es saltar al vacío sin saber cuándo saltar. Porque soy un rapero de verdad. Los tres puntos son lo juro que me dan igual. Dáselos al Michu porque es un buen chaval. Porque ganando así me siento perdiendo igual. ¡Oh, yeah! Han hecho una batalla de mierda. ¡Hey! Con Gazir no creo que la pierda. ¡Hey! Porque los callejeros que somos treneros no sabemos caminar por encima de las piedras. ¡Oh, yeah! ¡Eso es que sí es distinta! Yo soy el mejor cabrón. Él solo huele a tinta. Yo huelo a tinta, a sangre y a vagón. ¡Una! La tinta es distinta. Él se las escribe. Yo solo sé que él se las escribe y se las exhibe. Me puedo trabar. Porque trabarse es significar que también tienes nivel. ¡Cambio! Si te trabas eres malo. Eso no es una prueba de que si hayas ido improvisado, retrasado, es como suspender un examen y que te felicite porque ven que no has copiado. ¡Oh, no! Está claro. En mi YouTube, cambra lo he buscado. Y como no es viral este pavo, mi YouTube es como su carrera. Solo ponía sin resultado. ¡Oh, no! Mi loco, contra el Michu le importaba poco. Yo soy tan bueno, loco, que es mejor perder conmigo que ganar contra otro. ¡Ay, mi madre! Esa es la destreza. ¡Ja! Una leyenda, ya más que una promesa. No piso las piedras, no me interesa. La recojo del suelo y la choco en su cabeza. ¡Última! Ya está, jefe. Olía a vagón por sus intereses. Ahora en la calle no se le ve de hace meses. Solo se sube al tren de la FMS. ¡Bien! 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 ¿Valencia quiere más sangre o no? ¡Bien! ¡No, no, no! ¿Valencia quiere más sangre o no? ¡Sí! ¡Perce! Haz tu magia. Suéltalo ahí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos juntos! ¡Sí! ¡Cómo dice Valencia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lo damos a usted! ¡Sí! ¡Dos! ¡Un dos! ¡Dos! De verdad lo digo. ¿Por qué hablas con el resto? ¿Qué pasa? ¿Te encuentras ardido? ¿Eres Mourinho deprimido? Cuando hablas con el banquillo es porque estás perdiendo el partido. ¡Oh, yeah! No me raya. Y dijo que yo las pienso este puto canalla. Yo pienso menos para las batallas que el tonto que hacen los bichajes para la Liga de España. ¿Por qué? ¿Qué hace aquí este farsante? Si no es nada importante. Que sí que tú eres el rey del parque. Pero en un mes se ve que el escenario te ha quedado grande. ¡Oh, yeah! Y eso que el rey es un chiquillo. Pero yo voy a cuchillo. ¿Tú querías empatar al niño? Porque él lleva dos derrotas y yo llevo dos anillos. ¡ÚLTIMA! No le alcanza, no tiene la esperanza. Él no le llega, no tiene la confianza. Tiene los anillos pero con el freestyle nunca ha hecho una alianza. ¡ÚLTIMA! Porque su mente es escasa. Después de esto se vuelve a la plaza. Porque aquí fracasa. Todos somos Leo Messi jugando en el patio de nuestra casa. ¡Oh, yeah! Claro, eso es la verdad. El patio de mi casa es el under en verdad. Porque ahí abajo no hay nada que negociar. Si no tienes un caché, tienes mucho que ambicionar. El gazil te creía más fuerte. Pero en directo eres diferente. El enano no es ni un oponente. Si no puede pintar una pieza que mida más de un metro veinte. ¡Oh, no! ¿Qué le voy a contar? Hermano, yo solo te quiero ganar. Después de este año me pienso retirar. Tú quédate la fama. Yo tu virginidad. ¡Nal! ¡No! Le voy a dar por culo a los más fuertes. Rapear con Michu de Viderte. Con Lee 33 también me divierte. Pero con los que me caen mal, les tiro más fuerte. ¿Cómo le voy a tirar sangre a un chaval? Que se ha hecho diez años conmigo en un instrumental. Viajando de Hostal en Hostal. Y este es esta mierda que no se baja ni para saludar. ¡Multima! ¡Seguera dentro de la habitación! Porque el manager le ha puesto un ordenador. Ha dicho diez terminaciones que acaben con On. Que si no esta liga en la liga, no sales campeón. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, Diego! ¡Bien! ¡Bien! Patinaje artístico de última barra, bro. ¡Final round! ¡Díselo! ¡Delicia sea el deluxe! Silencio. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! 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 El momento de que me acabo el formato. Que yo no me acuerdo ni de que empezaba. Y Gacir mientras tanto, cuando yo estaba loco con el micro en la mano en plan. ¡Bien! 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 A ver si me la tiraba porque tiene del minuto como siete preparadas. Que van a ser siete dieces que le regala la grada. De verdad, esa ha sido tu entrada Oye, que alguien le diga a Cambra Que sí, que ahora empezaba No te has dado cuenta de cuándo empezaba Pero hasta tú te has dado cuenta Que este cuento te termina en tres jornadas Es verdad, es verdad, lo siento No soy tan profesional como Gabriel Porque yo llego De un sitio donde nadie quiere ser Como él A nadie le gusta que le digan Lo que tienen que hacer Y menos un hijo de puta que escupe en el plato Del que otros queremos comer Bueno, bueno, bueno Creo que con eso Han saltado las alarmas Porque él va de real Él no escupe en el plato, no le hace falta Pero entraste aquí porque despidieron A otro chaval y tratar mal A los inferiores les encanta En el plato de Mons hay un escupitajo Que ponen grande Cambra Todos me tiran del bón, chaval Yo no tengo la culpa De que le despidan en verdad Tú sí, porque eres un participante más Que te dé menos pena Lo que han hecho con el rival A lo han hecho con el rival, compañero Si tienes culpa Porque aceptaste el puesto el primero ¿No eras tan real en el juego? Pues estás por los empresarios Pero no por los raperos Es verdad, yo acepté el primero Pero porque soy obrero También te digo una cosa, compañero Tu sueldo tiene de más como cuatro ceros Tiene como cuatro ceros, men Porque yo soy el bicampeón Y tú estás porque tiene que haber diez No te daré tanto caché Si de lo que vendo sale mi sueldo Pero el suyo también Hermano ¿Os imagináis a este hombre Ganándole limpiamente al Zasko Master? Tú tienes un sueldo que te ganaste Yo tengo el reconocimiento De rapear diez años en parques ¿Pero qué pasa? ¿No tienes sueldo, puto niño rata? A ti también te pagan También te dan plata Tú también cobras También te contratan Aquí todos somos putas Y tú eres la más barata ¡Hoy soy la más barata! Yo soy la más barata Pero yo su culo Lo pongo en el mapa Todos somos putas Y yo soy la más barata Yo no soy el que sale Escoltado por cuatro negratas Sí, por cuatro negratas a diario Por eso yo sí soy legendario No soy yo el que necesito Traer negratas al escenario Si tú todo lo ganas Con los tuyos de tu barrio ¿Qué dice este? No tiene clarividencia Y al rapear se altera Nunca tuvo paciencia Yo soy el arte de la coherencia El exponer la clarividad De las eficiencias ¡Última! Clarividad de las eficiencias Pero aquí yo tengo más inteligencia Gacir local en Valencia Porque Gacir tiene el arte Pero Gabriel las ciencias Muchas gracias mi gente Vamos a ir con el veredicto Valencia, quiero cuentas Regresivas de cinco Cuatro, tres, dos, uno ¡Gacir! Fuerte ruido para Gacir Y fuerte ruido para Cambrón ¡Gacir! Gracias por ver el video.